Este jueves 9 de diciembre es presentado el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena. El exjugador y técnico mexicano tendrá la responsabilidad de llevar al avicolor a su primer mundial. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Yo soy René del Cid y en este video hablaremos de la presentación del nuevo estratega de nuestra amada selección. Teodoro Palacios Flores fue uno de los atletas más destacados del país. En 1960 en el estadio Mario Camposeco impuso el récord nacional en la especialidad de salto. Fue el abanderado de la delegación guatemalteca en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Como parte de las instalaciones de la Ciudad de los Deportes en el gobierno de Juan José Arevalo, en 1950 fue construido el gimnasio de la Zona 5 que en 1972 fue bautizado con el nombre de Teodoro Palacios Flores. Este escenario el día de hoy se viste de gala para albergar la presentación de Tena en un evento multitudinario que la FedeFood organizó para los medios de comunicación acreditados. Luego de mucha especulación y diversos perfiles de candidatos para el banquillo nacional, la actual federación llegó a un acuerdo de cuatro años con Tena quien recibirá premios por cada logro deportivo. Como se mencionó anteriormente, su objetivo principal será llegar al Mundial, pero también se premiará por cada ronda de Copa Obra avanzada, el ascenso de la Nations League, la Copa Uncaf y el posicionamiento y exportación de jugadores al extranjero. Los malos resultados y el poco trabajo de nuestro fútbol ha obligado a que se tomen medidas radicales y esto se demuestra a la hora de contratar directores técnicos que busquen cambiar los resultados. Por ejemplo, en la actual Liga Nacional de Fútbol de Guatemala se hicieron notar diversos técnicos extranjeros que hicieron eco en nuestro país y en el exterior. Hablamos de técnicos como Roberto Hernández de Malacateco, Daniel Guzmán de Guastatoya, José Cardoso de Municipal, entre otros. ¿Cuál es el palmarés de Luis Tena? El técnico posee en su historial dos ligas MX con Cruz Azul y Morelia, tres copas de clubes de CONCACAF con Cruz Azul y tres títulos con selecciones. Dirigiendo la Sub-23 de México, el ex jugador alcanzó el Panamericano de Guadalajara en 2011, el Preolímpico de CONCACAF en 2012 y la Medalla de Oro en Fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. El día de la presentación ha llegado. Las primeras pruebas comenzarán en enero cuando la bicolor enfrente a Canadá el 22. Se rumora también un encuentro con una selección de Comebol, pero el tiempo lo irá. Nos ilusionamos nuevamente y estamos en el barco, porque nunca nos bajamos. Con la frente en alto y con la fe de que juntos escribamos nuevas historias. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Yo soy René Alcid, del canal de Medito Fútbol GT. Hasta la próxima.